Hola mis hermosas y mis bellos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal. Gracias a cada uno de ustedes por darle play a este video. Y pues bueno, como ya ven que ya estamos a la vuelta de la esquina de la Navidad. Y creo que este año, déjenme saber si no soy la única, que nos hemos adelantado demasiado. O sea, desde noviembre ya todos poniendo su árbol y todo. Y miren, bueno, he aquí yo también. Que, pues como ya vieron en el video anterior, que me acompañaron a poner mi arbolito de Navidad. Así es que espero que les haya gustado ese video. Si les gustó, por favor, déjenmelo saber aquí en la cajita de información. Y si tú no lo has visto, pues te lo voy a estar dejando también en la cajita de información. O por aquí en la esquinita, para que vayas a verlo. Y pues bueno, hoy les traigo este... No es un tag, son como 10 cosas. ¿Qué tanto sabe uno de la Navidad? Así es que pues, vamos a comenzar. A ver, ¿qué tanto sabemos de la Navidad? Y pues bueno, por aquí ya hace poquito de frío. Así es que, saludcita. A mí en estas temporadas, la verdad que me encanta el chocolate. Si es como el chocolate, ¿no? De cocoa. Me fascina. Me encanta. Salucita. Y pues bueno, ahora sí, sin tanto bla bla bla, comencemos. Y aquí pues, como ven, tengo las preguntitas. Así es que vamos a comenzar con la primera. ¿Qué prefieres de cenar en Navidad? Pozole, romeritos, pavo o tamales. Pues miren, yo solamente una vez he cocinado romeritos. Y no fue en México, fue en Chicago. En México nunca comí romeritos, déjenme les digo. Están buenos, pero creo que no comería. Así es que descartemos romeritos. Pavo, creo que no, porque aquí, pues en Estados Unidos ya saben que se festeja el Día de Acción de Gracias, que también ya es la siguiente semana o esta semanita. No sé cuándo vaya a subir este video, pero bueno, creo que es esta semanita. Este, se festeja. Entonces, la mayoría hace pavo. Yo algunas veces hago. Pero creo que en Navidad no puede faltar ni el pozole ni los tamales. Así es que me voy por esas dos opciones. Pozole y tamales. Que ya saben que yo soy una naca pozolera. Amo el pozole. Tanto blanco como rojo. Me encanta. Y pues bueno, la segunda sería. Cuando eras niño, ¿era el niño Dios o Santa Claus? Pues en México, bueno, a nosotros nunca en Navidad esperábamos pues regalos. Ya saben que allá en México, pues allá no es mucho Santa Claus. A lo mejor las personas, pues, que agarraron estas costumbres de acá de Estados Unidos o pues los que tienen dinero, a lo mejor, pues sí se dan regalos, intercambios. En mi caso, no, este, no venía ni Santa Claus. El niñito Dios, pues, sí lo arrullaba uno, pero no es como que nos traían regalos. Más bien es, yo creo que el 6 de enero, que es el día de Reyes. Ese sí es el que, pues ya ven que pone uno el zapatito y es el que nos dejaba Reyes. La siguiente dice, ¿dónde te gustaría pasar la próxima Navidad? Ay, a mí me encantaría, aunque no va a ser posible, pero bueno, me encantaría pasarla en México con mi familia. Me gustaría que mis hijos, pues, fueran a las posadas, estuvieran con sus primitos, que los disfrutaran, que conocieran un poquito de mis raíces, ya que, pues, sí estuvieron, pero ya hace más de 10 años que estuvieron allá. Y estuvieron en esas épocas también, gracias a Dios les tocó estar allá, pero solamente ha sido una vez. Entonces, sí me gustaría que volvieran a repetir todo eso, pero pues, así como están las cosas, pues, prefiero no llevarlos en este momento, quizás ya sea después. Pero bueno, me encantaría pasarla allá. Y la siguiente dice así, ¿para ti la Navidad es pasar en familia, fiesta o regalos? Para mí lo más importante es pasarla en familia, sin duda. Ya la fiesta y los regalos ya es como un segundo festejo, pero sin duda, sin familia, creo que, aunque estés con amigos o te den muchos regalos, siento que no es lo mismo si no está tu familia ahí. Entonces, la familia al principio. Y la siguiente es, nombra tres nombres de los renos de Santa. Es Rodolfo, Rodolfo el reno. Ah, Rodolfo el reno. Cero, sáquenla. No sirve. Rodolfo el reno, ¿cuál más? Creo que sí Rodolfo el reno, ¿no? Ah, no lo sé. Reprobé, reprobé esa. ¿Cómo se llamaban los tres reyes magos? Esa sí me la sé. Melchor, Gaspar y Baltazar. Esa sí me la sé. ¿Prefieres el 24 o 31? Creo que el 31 lo prefiero, ya que es cuando estás con la familia. Y el 31 siento que es más para convivir con los amigos, salir a ver, pues, las luces. Entonces, prefiero el 24. ¿Qué canción se te viene a la mente cuando piensas en Navidad? Sin duda, esta es mi canción favorita. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Yo escucho esa canción, pero me encanta ponerla en Navidad, no sé por qué. Luego la traigo en el carro y digo, que me encanta. Con mi burrito sabanero. Pero bueno, ignoren mi cantada, que no sé mucho. Y por último sería, bebida caliente favorita en estas épocas navideñas. Ya saben. Es que en verdad, les invito, les invito. En verdad está súper rico. Y pues bueno, mis amores, hasta aquí hemos llegado con estas 10 cositas o qué tanto sabe uno de Navidad o qué es lo que prefieres. Así es que espero les haya gustado. Y si tú quieres hacerlo, te voy a estar dejando por aquí las preguntitas abajo. Y pues bueno, espero les haya gustado estas 10 cositas de Navidad. Déjenme ustedes saber qué prefieren, qué les gusta cenar en Navidad, qué es lo que más hacen. También si prefieren el 31 o el 24. Aquí déjenmelos en los comentarios. Y pues bueno, si tú llegaste hasta aquí, te mando un beso y un abrazo bien apapachoso. Te doy las gracias. Y si tú eres nuevo y te has suscrito también, de verdad, mil, mil gracias. Así es que espero que este día de acción de gracias se la pasen con su familia. Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes y que este nuevo año que viene sea de gran éxito, de mucha bendición y mucha prosperidad para ti, para tu familia. Y bueno, sobre todo mucha salud. Así es que a seguirnos cuidando. Así es que ahora sí me despido y nos vemos para la próxima. Bye.